¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Si bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact El día de hoy estaré comentando cierto tema que a mí no me gusta comentar O bueno, este tipo de temas Ya que en el canal solamente suelo compartir pues cosas relacionadas con Genshin Impact Con el juego, ya sean eventos, cálculos de protogemas Noticias, builds, gameplays, etc Sin embargo, esto aunque de cierta forma está relacionado con Genshin Impact A lo mejor con mi joyo, pues en sí es algo diferente Algo que no me gustaría compartir Pero que yo creo que es necesario al menos para mí Compartir mi opinión respecto a esto e igual la información Y es lo que vieron justamente aquí en la miniatura o en el título del video Y es que Genshin Impact insultó a mi joyo Y es un insulto que la verdad me parece algo grave Ya que en cierta forma se podría interpretar como algo gracioso Pero que no lo es para nada Y es lo que quería compartir No solamente la información, sino también mi opinión respecto a esto Y empezaré compartiendo la información Ya está traducida Esto justamente entra aquí a Genshin Impact Y al entrar a Genshin Impact justamente en la parte de hasta abajo Aparece esta información, este texto Al menos en el momento en el que estoy grabando este video Aún aparece el texto No sé si más adelante pues lo borrarán O ya no aparecerá o algo Debido a que se ha estado comentando esto en Twitter, en Facebook Y mucha gente se encuentra molesta por ello mismo Está dejando yo creo que de fondo un gameplay como siempre con este tipo de videos Para hacerlos un poco más amenos Y les traduciré esta información Que ya la encontré de hecho traducida Buscando pues la información Buscando todo esto que ha pasado Yo se los pude haber traducido Sin embargo pues esto ya es más sencillo, más fácil Para que sea un poquito más fluido Y primero nos ponen en la parte de hasta arriba Un texto, una leyenda Y dice Genshin Impact Literal, Genshin Impact Es una marca registrada de M.M.Hoyo Ya están insultando directamente con esto Con Genshin Impact Esto obviamente viene en inglés Es un insulto en inglés Es un juego de palabras Pero que la verdad Pues están insultando a la empresa Al juego Me mejor yo también Les digo esto puede parecer gracioso Hasta este punto Sin embargo la verdad Lo demás no me gusta para nada Y estaré comentando ya al final mi opinión Dice Este sitio web está hecho con fines educativos Y de investigación Y nosotros comiendo macarrones Las imágenes y los datos Pertenecen a la mente en descomposición De un diseñador de juegos mentalmente inestable Que se considera un caballo con daño cerebral Que sufre del síndrome de TEPT Que si no me equivoco Es trastorno de estrés postraumático En caso de que me equivoque Perdón No estoy seguro de si es lo que significa Justamente estas siglas Causado por múltiples infusiones de copium Y son bastante ficticios Cualquier semilutu de nombres Datos o imágenes Con los recursos del juego Waifu de apuestas Con clasificación para mayor de 3 años Desarrollado por una empresa externa Cuyo departamento legal completo No puede ser un párrafo claro en inglés Es pura coincidencia Y esto es lo que comenta Pues Honey Impact Justamente en la parte Hasta abajo de su página Y me parece algo muy delicado Ya que yo creo que muchas personas Se lo pueden tomar como algo gracioso Pero ya analizándolo Tan siquiera un poquito Esto pues es grave Ya que aunque Obviamente no utilicen Pues aquí groserías Para insultar La forma en la que insultan Pues es algo delicada Es algo grave No me gusta para nada Yo creo que Honey Impact Estaba totalmente en su derecho De que si no les parecía Lo que hizo pues Este mijoyo Con el aviso legal Y con todo lo que pasó Para que tiraran el subdominio O el dominio Están completamente Pues la verdad libres O en su derecho De dar su opinión De decir Saben que a mi si me gusta esto No me gusta esto Porque no me gusta Me parece mal Me parece bien Y todo esto perfectamente Lo pueden hacer Pero ya al llegar Al punto de insultar Esto me parece Muy mal Muy delicado Esto habla mucho Como el tipo de persona Que eres Como el tipo de empresa O de página O lo que sea Que se dedica a esto Esto lo compartió una persona Yo estoy casi seguro Pues que obviamente Lo compartió El dueño de Honey Impact Y esto me parece mal Ya que literal Parece un berrinche Un berrinche Simplemente Por lo que pasó Con mi joyo Yo creo que había Otras formas pues De comunicarte con ellos Así como ellos Igual se quejaron De la forma en que Se comunicó mi joyo Con ellos De como no les hizo Llegar un aviso antes Y todo esto O que se comunicara Directamente con ellos Es como si algún día Pues cualquier creador De contenido de Genshin Impact Ya sea en Youtube En Twitch En cualquier plataforma O simplemente Otra página O alguien que pues Se dedica a esto De Genshin Impact Algún día pues A lo mejor No sé Mi joyo nos cierra el canal O a lo mejor Nos manda un aviso O algo Cualquier cosa Y simplemente decidimos En vez de compartir Nuestra opinión Respecto a esto Si queremos que está bien Que está mal Y por qué Pues nos dedicamos A insultar Directamente a mi joyo E inclusive personas Que ni siquiera A lo mejor Están tanto de la situación Simplemente insultar Por insultar E insultar A un grupo de personas Esto la verdad Está totalmente mal Por ejemplo Aquí en la parte Al final Ponen Que está desarrollado Por una empresa externa Cuyo departamento Legal completo No puede hacer Un párrafo claro En inglés Esto es un tema Delicado De hecho Atsu Que tiene un canal En Youtube Es un creador De habla inglesa Bastante grande Aquí en Youtube De Genshin Impact Compartó su opinión Respecto a esto De Honey Impact Y la verdad Es una opinión Bastante dura Pero realista Esto la verdad Es algo pues Muy delicado Ya que ponen Cuyo departamento Legal completo No puede hacer Un párrafo claro En inglés Eso quiere decir Que están diciendo Que por ser chinos O una empresa De China Por eso no pueden Hablar claramente En inglés Por eso no hablan Bien el inglés Y esto pues Es burlarse Literal De su país De su habla Y todo esto Esto es un tema Muy delicado Les digo Ya lo compartió Atsu Entonces para mi Esto es una opinión Bastante mala Es un insulto Pues a cierto grupo De personas Simplemente por su idioma Simplemente por su país Esto la verdad Está muy mal Aparte De ello Dice que Se consideran O bueno Que el diseñador De juegos Mentalmente inestable Que se considera Un caballo Con daño cerebral Que sufre De síndrome De trastorno De estrés Postraumático Que creo que es TEPT Causado por Múltiples infusiones De copium Esto igual Es algo delicado Es atacar A cierto sector De personas Estás diciendo Que tienen este síndrome Cuando ni siquiera Sabes Simplemente Lo hacen por insultar Yo igual Esto me parece Completamente mal Y también insultan Pues literal Pues a la gente Que trabaja en mi joyo A toda la gente En general Hay gente que seguro Ni siquiera está al tanto De esta situación Gente que simplemente Trabaja Que se encarga De diseñar De desarrollar el juego Pero los insultan También ¿Por qué? Pues simplemente Pues porque te da la gana Simplemente porque Quieren insultar A cierto grupo De personas Esto está totalmente erróneo Yo creo que no puedes mostrar O no se debe de mostrar Un comportamiento De esta forma Simplemente Pues porque tengas Un coraje Simplemente porque Estés enojado con la empresa O algo así Yo creo que hay otras formas Pues de dirigirte A la empresa Si te parece mal Lo que están haciendo Aquí yo no vengo A debatir sobre Si Lo que pasó Con Honey Impact Y con mi joyo Del aviso legal De lo del subdominio Dominio Todo esto Lo leaks Si está bien O si está mal Eso es un tema Completamente aparte Sin embargo Vengo a comentar Sobre este comentario Que se hizo Respecto a mi joyo Y esto está mal Ya no por defender A mi joyo Ni nada Sino hacia cualquier persona Hacia cualquier empresa Hacia cualquier grupo Al que se hagan Estos comentarios Pues son totalmente erróneos Están totalmente mal No tienen ninguna justificación Y les digo Yo creo que esto En algún punto Pues lo van a borrar Ya que se van a dar cuenta De su error Pero igual esto No tiene justificación Lo que hizo mi joyo Les digo Ya es un tema Completamente aparte Pero pues mi joyo En ningún momento Los insultó Y aquí están insultando No solamente Pues a la persona Que a lo mejor Mandó el aviso legal Sino a toda la empresa A todas las personas Utilizando temas Pues literal Contra ellos Porque son solamente De China Porque a lo mejor No hablan inglés Simplemente porque son Desarrolladores O diseñadores O lo que sea Insultaron a toda la gente Pues aquí de mi joyo Y esa era la información Que les quería compartir Por este video Simplemente Dar mi opinión Respecto a este tema Ya que me parece Fuera de lugar Y totalmente erróneo Sin justificación alguna Y me gusta Que me déjenos comentarios Cuál es su opinión Respecto a esto Les recuerdo Esto no es por tirar Hates Ni simplemente Por criticar algo Es porque esto Es un tema delicado Y que no me parece Para nada bien Y eso es todo Por el video de hoy Si les ha gustado No duden En suscribirse De dejar su like Se despide todos Es su amigo Dragnil